Amigos de Oplay TV Venezuela, hacemos este avance informativo para informarles que el expresidente de Perú, Alan García, acaba de fallecer luego de que esta mañana se disparara en la cabeza cuando la Policía Nacional ingresó a su casa en el distrito de Miraflores para ejecutar una orden de detención preliminar por 10 días en su contra en medio de acusaciones de haber recibido pagos ilegales de la constructora brasileña Odebrecht. Esta mañana ha sucedido este lamentable accidente, el presidente tomó la decisión de dispararse, dijo a los periodistas, su abogado Erasmo Reina, en la puerta del hospital de emergencia Casimiro Ulloa en Lima, en Perú. La ministra de Salud, Zulema Tomás, informó que Alan García se encontraba en una situación muy crítica y muy grave. También refirió que el exjefe de estado sufrió tres paros cardíacos y respiratorios. Es la tercera vez que le hemos hecho la reanimación de si en ese momento ha hecho tres paros cardíacos. La situación es grave, comentó entonces Tomás, quien dijo que ingresó en el quirófano. Vamos a escuchar entonces las reacciones que se han presentado por este suceso ocurrido el día de hoy. Acaba de fallecer el expresidente de Perú, Alan García. Se trata de una vida. A las seis y media ingresaron a su casa, allanaron, él entró al dormitorio, se disparó, salió un carro con destino hacia la prefectura y es donde todos ven que se iba a la prefectura. Sin embargo, en el carro... A ver, escuchemos a los militantes apristas, Gino, a ver si puede acercar el micro. A ver. General, o secretario institucional del partido aprista, Mauricio Mulder pide un poco de calma. Prensa, con cuidado, con cuidado, prensa. Prensa, a callarse. En primer lugar les queremos pedir disculpas por este acto. Hace unos minutos la ministra de Salud ha hecho una conferencia de prensa en una sala de prensa arriba. Pero ahora no nos permiten a los parlamentarios que ustedes puedan tener la comodidad de una conferencia de prensa. Por eso les expresamos a nombre de la administración de este hospital las disculpas por esta forma en la que estamos declarando. Debemos decir que el presidente García ha dejado de existir hace algunos minutos. Para nosotros, los apristas, que somos su familia, es un acto de dignidad y de honor frente a una persecución fascista, a una persecución enfermiza en la que se han confabulado sectores del ministerio público, sectores de la prensa oligárquica, sectores de los enemigos políticos, que han buscado permanentemente el escarnio, el insulto, la agresión directa y permanente contra el presidente García. Y el presidente García ha tomado una decisión de un hombre libre. La decisión que ha tomado es una decisión de dignidad y de honor, no permitiendo que quien ha sido ungido dos veces por el pueblo del Perú como su presidente, no sea humillado y no sea vejado por quienes quieren utilizar.